Hoy, 8 de marzo, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. En Honduras, una mujer es asesinada cada 18 horas. La bancada del Partido Nacional hace un llamado enérgico al gobierno de Xiomara Castro para recordarle que ella prometió que no nos fallaría a las mujeres de Honduras. Reclamamos el derecho a gozar de una vida sin temor. A una sola voz, clamamos por el derecho a la seguridad, a la libertad y al respeto de la vida. Nuestro compromiso desde el Congreso Nacional es legislar en pro que se generen oportunidades laborales de crecimiento, desarrollo y obtención de un mejor nivel de vida para todas las mujeres hondureñas. Hoy y todos los días reafirmamos nuestros deseos porque en Honduras se respete el desarrollo íntegro de la mujer. Como persona en pie de la igualdad con el hombre. Que nos sintamos orgullosos, felices y tengamos siempre la esperanza de un mejor mañana para todas las mujeres. ¡Justicia para todas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!